Creemos que sí vamos a salir y vamos a ser discretos. Aquí hay ganaderos que me conocen. Ay, no exageres. Si alguien nos ve, decimos que estamos esperando a Germán o a Leticia. Tú sabes que yo tengo muy poca fuerza de voluntad y me es muy difícil resistirme a la tentación. Gracias por ver el video.